Bueno, vamos a tener que usar la dinamita nomás. Para asegurar la tranquilidad de la población, se ha decretado el estado de sitio permanente. Todas las personas deberán permanecer en su casa. Toda la embarcación... Tenemos que volver. Y más se lo está buscando usted, puñor. Si me pillan, me matan. Se terminó. No forfemos, Manuel. ¡Quédate ahí nomás, viejo! ¡Eres un tripulante de mi barco! ¡Y esto es un botín!